Ante la llegada de la temporada de lluvias, ya fueron contratados los seguros pecuarios y agrícolas, previendo posibles afectaciones, dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Jorge Suárez Vela. El funcionario estatal indicó que para la contratación de esta póliza se han invertido 16 millones de pesos y añadió que actualmente no se tienen afectaciones por lluvias. En otro tema, Suárez Vela indicó que son ajenos al procedimiento en contra de Pedro Jiménez, ya que corresponde a la Secretaría de la Función Pública realizar las investigaciones. Flor García, Noticias TVT.